Definitivamente es una feria importante, tanto para ustedes como locales, como para los que venimos a buscar nuevos mercados. Son destinos fascinantes y eso es lo que yo quiero promover en mi país, algo completamente distinto. Tienes aventura, tienes cultura. Esto es lo que hace Perú el destino. He podido contactar con personas de Europa, Latinoamérica, que están buscando productos exclusivos, productos únicos. Muy satisfecho con ello. Nos estamos contactando no solo con las agencias de acá del Perú, más que todo han venido de afuera y me parece muy bien.